Últimas noticias confirman lo que está pasando con Daniel Bisoño y revelan lo que sucedió después de la verdad. Esto pasó hace unas horas. Daniel Bisoño comentó esta verdad con lágrimas en los ojos. Se dieron cuenta cuando lo estaban bañando lo que estaba sucediendo. —Oh, no puede ser —comentó. Daniel Bisoño se encuentra pasando todavía los peores momentos de su vida, aún averiguando quién le va a donar el hígado y qué pasará ahora, después de esta enfermedad. Sin embargo, Marco Antonio Regil, cuando estuvo presente a la hora de bañar a Daniel Bisoño, se dio cuenta de algo. —No puede ser. Daniel, tienes que echarle ganas y salir adelante —le comentó Marco Antonio. La situación es cada vez más difícil para el presentador Daniel Bisoño, pues no ha ido a trabajar aventaneando y solo irá dos veces. Lo que más les extraña es que se encuentra muy mal. Simple y sencillamente, esa es la verdad. Por favor, entiendan, no lo puedo creer. Así sucedió hace unas horas. —Hígado, ya se lo había comentado a usted, público querido. —Más que inventan una serie de cosas que no tienen nada que ver. —¿Estamos hablando de mal funcionamiento del hígado? —Efectivamente. A raíz de tener hígado graso. —Sí. —Que luego, combinado con que bajé de peso y todo esto, pero la doctora, la que lleva todo, que es una hepatóloga muy buena, un equipo que agradezco al hospital, que me pusieron un equipo de médicos estupendo, lo mejor que tienen en esa cuestión. Son diez médicos de especialidades diferentes. —Ah, bueno. —Entonces, cada que me duele algo le tengo que hablar a uno distinto. —Pues sí. —Claro. —Y pagarle a uno distinto. —Y estar atento, Dani, de todas las señales que te pueda dar de pronto el cuerpo, porque no puedes obviar nada. —Estoy con estudios que he tenido, que me hacen a cada rato de todo tipo. No se imagina usted la cantidad de estudios que vio. Y todos han salido maravillosos, me dijo. —El asunto es que afortunadamente estás en perfecto estado para recibir un hígado. —Claro. —Y el diálogo de adelante. —Está en eso, así que, o sea. —Daniel Bisoño confirma esta verdad. No estoy bien. Descubrieron esto al bañarlo. Marco Antonio Regil le da la oportunidad de decirle, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? —Fueron las primeras declaraciones de Marco Antonio Regil a Daniel Bisoño. Vuela alto. Con lágrimas en los ojos se dio a conocer la noticia. Y es que comúnmente ahora Daniel Bisoño se encuentra dando lo mejor de sí y explicando lo que sucede en los últimos detalles. —Público querido, lamentablemente no estoy bien. Han sido problemas muy difíciles para mí en mi persona. Le he dado todo lo posible para saber la verdad. —Todo ha sido muy difícil y quisiera que esto se solucionara. —Ahora las declaraciones de Daniel Bisoño a confesar que el hígado ya no le funciona y lo necesitan ya. —Necesito ya el hígado. Es difícil para mí hacerlo y tenerlo. Por favor, ayúdenme. —Por favor, escucha lo que dicen mientras ahora te suscribes a tu canal favorito de Todo con Lili porque tenemos las mejores noticias solo aquí. —Al inicio del programa el día de hoy quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisoño y la parte médica que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado. —Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía. Hoy le van a quitar obviamente, no sé cómo se llama. —El tubo. Van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene los músculos. —La fuerza. —La fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo. —¿Qué es lo que se puede hacer?